El tercer caso que vamos a reseñar hoy se trata de un homicidio de un empleado de Pedeval quien era el gerente de transporte. Este ciudadano iba a visitar a su hijo que estaba cumpliendo años en el momento que aborda su vehículo le efectúan varios disparos y le causan la muerte. Es así como las pesquisas de la división contra homicidio en vista de que se trataba de un sicariato evidente comienzan las pesquisas logrando determinar que la muerte de este ciudadano la produce el ciudadano Adonis José Morillo Andrade de 37 años de edad y Fernando Jesús Perdomo de 50 años. Aquí el móvil fue que el ciudadano Pedro Luis Suárez Salazar de 51 años y quien era trabajador de Pedeval mantuvo una relación amorosa por muchos años con una ciudadana con quien tuvo hijos. Ella está haciendo vida con el ciudadano primeramente señalado como uno de los autores Adonis José Morillo Andrade ella comienza a hacer vida y este Adonis se molesta porque siente que Pedro Luis, el fallecido, aún quería mantener una relación con su expareja. El molesto decide quitarle la vida el día que este iba a ir al cumpleaños de su hijo. Toda una manipulación, toda una preparación para lograr su objetivo, pero el nuestro como cuerpo de investigaciones fue mejor. Pudimos demostrar la participación de este ciudadano en este lamentable crimen pasional que ocurrió en Caricuado, Luis Pineda, el día 15 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!